Los camiones llenos de mercadería quedaron registrados por las cámaras de seguridad en el momento en que los ladrones se escapaban después del robo. El golpe comando fue en este, que es el Parque Industrial Los Molinos, que está ubicado sobre la Ruta 25 en Pilar. El principal damnificado es Hugo Porta, ex figura de los Pumas, que desde que dejó el Radby decidió continuar con esta empresa que había fundado su padre. Y siento que estoy jugando en defensa en un escra, unas 5 yardas de lingual argentino y que la pelota la tienen ellos. Entraron por el portón, redujeron al Sereno, que se acercó porque se acercó un auto y cuando se bajaron del auto, atrás de él tenía 6 o 7 personas armadas para presionarlo. Gracias por ver el video.